¡Por fin! ¡Llejamos a la tierra de Gulliver! ¡Parque y Granja Dinosaurio! ¡Guau! ¡Qué suerte venir desde tan lejos y encontrarnos con este parque jurásico! ¿No lo crees? ¡Sí! Ahora podemos entrar y ver qué clase de dinosaurios queremos tener en nuestro parque. ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos a visitarlo! ¡Sí! ¡Ahí está la torre de control de Mundo Perdido! ¡Sí! ¡Subamos! Creo que sí deberíamos subir. ¡Guau! ¡Guau! ¡Podemos ver todo desde aquí arriba! ¡Sí! Ahora decidamos qué dinosaurios queremos conocer primero. Ok. ¿Qué tal si empezamos con el campo de entrenamiento? Eso se ve... ¡Oh! ¡Mira el dinosaurio que está allá! ¡Vamos a verlo de cerca! ¡Ranger el Pee! ¡Eso es un T-Rex animatrónico! ¡Y tiene otro dinosaurio en sus dientes! ¡Se lo va a comer! Oye, ¿qué tal vez podamos darle algo de comer? ¡Sí! Mira. Tom, no sé si estas pequeñas piedras puedan funcionar. No, él no está interesado. ¡Es un enorme T-Rex animatrónico! ¡Sí! Quisiera saber qué clase de dinosaurio tiene en su boca. ¡Uh! ¡Se ve que lo tiene de la yugular! ¡Una cría! Ah, no creo que sea eso. Es otra clase de dinosaurio. Y ese también se está moviendo. ¡Sí! ¡Y cruza sus colas se están moviéndose! ¡Sí! Son increíbles estos animatrónicos. Ajá. Así que lo son. Elby, creo que es mejor que nos vayamos de aquí antes de que el T-Rex se enoje andando. ¡Wow! ¡Es un Nilophosaurus! ¿Recuerdas? Es como el que viste cuando viajamos en el tiempo al Período Jurásico. ¡Sí! Elby, mira, sus dientes. ¿Quieres tocarlos? ¡Uh! ¡Te puede morder! ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Te va a morder! ¡Ah! ¡Lo tocaste! Sí, te diría que... ¿Quieres que le toque los dientes? ¡Ah, sí! De acuerdo, aquí voy. ¡Uh! ¡Eso estuvo filoso! Oye, Nilophosaurus, ¿crees que puedes morderme? ¿Eh? ¿Eh? Aquí, intenta esto. ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡La tengo adentro! ¡Mira, suficiente espacio libre! ¡Sí! ¡Uh! ¡Me atrapó! ¡Oh! ¡No hay sangre, está bien! ¡Mira! ¡El brachiosaurio se está moviendo! Creo que está listo para comerse ese árbol de ahí. ¡Lo arrancará de un solo bocado! ¡Es enorme! Sí, es un gran dinosaurio. Bien, vamos a buscar algo más pequeño ahora. ¡Mira esto! ¡Es un velociraptor! ¡Uh! ¡Es un animal un poco desagradable, ¿no? ¡Sí! Y pensar que si tuviéramos velociraptors en todo el parque, estaríamos corriendo todo el tiempo. ¡Sí! ¡Espera un minuto! ¡Estamos corriendo todo el tiempo! ¡Oh, sí! ¡El B! ¡Aquí hay otro! ¡Wow! ¡Velociraptor! Este no es tan desagradable. Es más como los que tenemos en el parque, ¿no? ¡Cool! Sí. ¡Uh! Aunque creo que le disgustó cuando dijiste cool. ¡Oh, no! Ahora mejor salgamos de aquí. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Te voy a ganar con el próximo dinosaurio! ¡Uh! ¡Mira! ¡Ranger El B! ¡Acá! ¡Este es un... ¡Es un alosaurio! ¡Sí! ¡Uh! ¡Es un luchador alosaurio, ¿no? ¡Eso es! Creo que... ¡Te atrapará! ¡Te atrapará! ¡Te atrapará! ¡Tilex! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy bien, Ranger Elby! ¡Vayamos al tour del río del mundo perdido! ¡Wow! ¿Quieres ir a intentarlo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vayamos allá! Tengo la sensación de que podríamos estrellarnos. ¡Elby, no te muevas! ¡Hay un tigre dientes de sable! ¡Sí! ¡Impresionante! Me pregunto si existían en la misma era de los dinosaurios. No sé nada sobre eso. ¡Mira allá! ¡Un mamut lanudo! ¡Wow! ¿De qué era fueron? En la era de hielo. Sí, la era de hielo. ¿Este es... ¿Carnívoro o herbívoro? ¡Hervívoro! Sí lo es. Este es un carnívoro. Creo que será mejor que te mantengas alejado, ¿de acuerdo? ¡Oh! ¡Es un raptor! ¿Son del tamaño de los pavos? ¿Qué es lo que siempre encuentras en el parque? ¡Yuhal raptor! No, yuhal raptor. Son raptors de Utah. ¡Yuhal! No, Utah. ¡Es un gasosaurus! ¡Lo sé! ¿Qué crees que fue lo que el gasosaurus comió en exceso? ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¡Uh! ¡Apestoso! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué son esos? ¡Triceratops! Triceratops. Muy bien, veamos. Uno, dos... ¡Tres! ¡Tres! Tres ticératops. Bien, ese es como un cocodrilo prehistórico. Sí. Es como... ¡Un cocodrilo! ¡Es un estegosaurio! Sí. ¿Conoces al estegosaurus, verdad? Sí. Mira, un alusaurio. No sé, esa cosa es tan grande. Es tan grande como un T-Rex. ¡Y sin hormi! No te vayas a caer al agua, ¿eh? Probablemente hay un mosasaurus ahí. Sube y... ¡Te podría comer de esta manera! No, el mosasaurus no cabría aquí. ¿Y este pequeño río? No. Bien, estamos de vuelta en el puerto. ¿Listo para ver más dinosaurios? Cuidado al bajar. ¡Elby! ¡Ranger Elby! ¿Dónde está el Ranger Elby? ¡Uy! Mira este dinosaurio. Es un poco extraño. ¡Elby! ¿En dónde estás? No, no hay Ranger Elby aquí. ¿Estás por aquí? ¡No! ¡Te asusté! ¡Wow! ¡Es una gría de parasaura lápiz! ¡Sí! Oye, ¿quieres ver si quiere algo más de comida? ¡Claro que sí! Sí, ahí lo tienes. Muy bien, intenta ofrecerle un poco de comida. Aquí tienes. Veamos si tiene hambre. Sí, porque realmente no creo que pueda ir por su alimento al corral. ¡Ven! ¡Veamos qué más podemos encontrar! ¡Oye, mira! ¡Es un... ¡Teranodon! Creo que lo hemos estado diciendo mal. Creo que en realidad es Teranodon. Pero no se mueve. Creo que se supone que se mueve. ¿Cómo haces para que se mueva? ¡Bailando! ¡Sí, funcionará! Oye, Elby, no va a funcionar. ¡Vamos a buscar otro dinosaurio! ¡Oh, sí! ¿Qué habrá en esta sección? ¡Uh, mira! ¡Es un Brontosaurus! ¡Brontosaurus! ¡Uh, es un pequeño Triceratops! ¿Es un Triceratops? ¡Sí! ¡Y un... ¡Estegotaurus! Veamos qué más hay allá adelante. ¡Sí! Tal vez tengamos una señal. ¿Ya viste qué es eso? Es... es... es un huevo de dinosaurio recién nacido. ¡Hay un pequeño dinosaurio bebé! ¡Wow! Creo que tienen huevos eclosionando y no lo saben. ¡Sí! Creo que tenemos que avisarlos. ¡Sí, lo sé! ¡Tenemos que reportar esto a alguien ahora! ¡Esto puede ser malo! ¡Oye, mira! ¡Es la Torre de Observación! ¿Quieres subir? ¡Sí, vamos! ¡Tenemos una buena vista para ver a todos los dinosaurios desde aquí arriba! ¡Wow! ¡Hay tantas cosas que ver por aquí! De acuerdo. Mira si puedes ver algún dinosaurio. ¡Espera! ¿Esos son T-Rex por ahí? ¡T-Rex! Sí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Creo que se está rompiendo! ¡Vamos a bajar a la guarida del Dino! ¡Estamos bajando! Muy bien, vamos a aterrizar. Esperemos hasta que se detenga para salir. ¡Sí! ¡Es un Modesaur! ¡Esto es increíble! Aquí abajo es como si fuera un pantano, ¿cierto? ¡Sí! Si alguien estuviera pescando, simplemente haría... ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Ay, sí me está comiendo! Oye, mira, Ranger L.B. ¡Es un Gigantosaurus! ¡No, es un Giganotosaurus! Sí, tienes razón, Giganotosaurus. ¿Cómo pude olvidarlo? Realmente conoces todos los nombres de los dinosaurios, ¿eh? Sí, da miedo, sea lo que sea. ¡Creo que iré para el otro lado! ¡Se va a atrapar! Oye, mira, estamos en el terrario. Creo que hay reptiles reales ahí. ¡Vamos a averiguarlo! ¡Uh, reptiles! ¡Mira, es una enorme iguana! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira qué cola tan larga tiene! Sí. Creo que está lista para comer algo, ¿verdad? No haré eso. No creo que meta la mano ahí. Ten, iguana. ¿Quieres meter la cabeza en la bolsa? Creo que tienes expresión en su rostro como si... Si metes el dedo ahí, te voy a morder. ¿Bien? Iremos a buscar más dinosaurios. ¡Adiós, iguana! ¡Es un raptor! ¡Guau! Está bien, dice que es un eoraptor. Creo que así es como se dice. Eo y luego raptor. ¡Mira esos dientes! Te reto a que los toques. No, tú hazlo. ¡Uy, están filosos! ¡Es una retroexcavadora! Oye, ¿terminaste con la retroexcavadora? Sí. Granjero Edi. Adiós, ronjero Aaron. ¿Gerrera? A ver quién llega a las llantas primero. ¡Yo ganaré! Voy a arranjar el vi. ¿Alimentamos a los cerdos? Bien. Bien, aquí tienes el vi. Tú no fijas. Creo que tienen un poco de hambre. ¿Quieres alimentarlos? Oh, cuidado. Les diste una comida especial de tiempos, ¿no? Este de aquí quiere un poco también. No nos vas a morder, ¿verdad? Sí, aquí tienes. Esta oveja tiene mucha hambre y saliva. Te lo dije. ¡Está en mi brazo! ¿Crees que él tenga hambre? Sí. Bien. Toma, tú aliméntalo. No, tú hazlo. Eso no estuvo tan mal. Aquí hay una más. Comida, 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 ahí tienes, sí. Ranger el vi. Solo nos queda un poco de comida. ¿Quieres dársela? Sí. Bien. Podríamos ponérselo en la cubeta. Sí. ¿O quieres dárselo? No, ponlo en la cubeta. ¿En la cubeta? Oh, sí, mejor aquí. Adelante. Muy bien. ¡Ajá! ¡Qué mal que no traje mi cepillo! ¡El vi! ¡Aquí! ¡Podemos buscar fósiles! Sí. Oye, toma el pequeño colador y mira qué puedes encontrar, ¿de acuerdo? Oh, solo rocas. No hay fósiles de dinosaurio. ¡Uro falso! Ah, es bueno también, oro falso. Mira, creo que hay algunos fósiles de dinosaurio en los otros sitios de excavación. ¡Vamos a ver ahora! Oye, mira, Ranger el vi. Te conseguí una pala. Sí, gracias. Es un diente de raptor. Es un gran diente y blancho. Ranger el vi, vamos a ver si podemos encontrar otros dinosaurios. Sí. ¿Ok? Muy bien. Creo que hemos visto casi todo por aquí. ¡Aaron, relájate! Es solo un raptor. Lindo raptor, quédate quieto, por favor. No sé cómo acaricias a un raptor. Te va a morder la mano. No, claro que no, ¿ves? Bien. Ya nos quedamos sin comida en esta parte de la granja. Vámonos a casa ahora. Sí. Mía. 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 Mía。 Mía. Mía.